Debemos de meditar en nuestros corazones para poder reconstruir, dice la Palabra de Dios que tenemos que ir a las alturas a recoger madera, amén, a recoger madera, ¿para qué? Para construir, construir el templo del Espíritu Santo, tenemos que subir, no sé cuántos se acuerdan de la Palabra de Dios dada por el Pastor hace como dos semanas cuando nos está hablando del ágila, que el ágila sube, es momento que tú decidas él, subir a las alturas y no quedarte donde estás, porque si te quedas donde estás, tu vida va a morir, no tanto físicamente, porque eso no sabemos el día ni la hora cuando alguien va a morir, pero tu vida espiritual está en peligro, está en peligro constante si no te dedicas a hacer lo que Dios te ordena hoy, a reconstruir su casa, donde él quiere habitar para siempre.